Bienvenidos a la lección 2 análisis interno. El objetivo de realizar un análisis interno de la cooperativa es identificar el potencial de la cooperativa para establecer ventajas competitivas mediante la identificación valoración y gestión de los recursos y capacidades que posee o a los que puede acceder. Así pues se investigan las características de los recursos y capacidades de que dispone la cooperativa para hacer frente al entorno y se centra en la detección de sus fortalezas y debilidades con objeto de evaluar su potencial para el desarrollo de la estrategia. Las fases del análisis interno son identificar los recursos y capacidades, valorarlos estratégicamente y gestión, mejora y explotación de los mismos. Pero ¿qué son los recursos y capacidades? Los recursos y capacidades están interrelacionados y representan dos niveles de agregación de los elementos que determinan el potencial de una empresa para competir. Los recursos son de carácter individual y no son productivos por sí mismos, se combinan y coordinan para realizar la actividad. Como recursos entendemos el stock de factores o activos individuales que posee o controla la cooperativa, como disponidades financieras, elementos físicos, patentes, etcétera. Las capacidades son de carácter colectivo e intangible y es la habilidad para llevar a cabo una actividad, por lo que implica la combinación y la coordinación de los recursos. El resultado de las capacidades permiten realizar una actividad valiosa para los clientes, mejor que sus competidores y alcanzar una ventaja competitiva frente a ellos. Para elaborar un análisis interno se pueden realizar diferentes métodos, identidad de la empresa, análisis funcional y perfil estratégico, cadena de valor, bench marketing o el análisis brío. La identidad de la empresa consiste en determinar el tipo y características fundamentales de la empresa. No se pretende identificar fortalezas y debilidades de forma directa, sino conocer los rasgos a tener en cuenta como información complementaria para otras técnicas. El análisis funcional y perfil estratégico permite identificar y valorar y comparar con la competencia los recursos y capacidades claves a través del análisis de la empresa en cada una de sus áreas funcionales. Para obtener el perfil estratégico se elabora una lista de aspectos a valorar y se valora en una escala del 1 al 5 como podemos ver en la imagen. La cadena de valor. Esta técnica permite la desagregación de la empresa en las actividades básicas que es preciso llevar a cabo para vender un producto o servicio. Cada actividad incorpora una parte del valor asociado al producto final y representa una parte del coste total. Si el precio supera el coste la empresa generará un margen o beneficio por su actividad. La cadena de valor de la empresa debe ser contemplada como una parte de un sistema de valor más amplio que incluye las cadenas de valor de los proveedores y la de los clientes. Así pues la cadena de valor se representa de la siguiente manera. A continuación tenemos también el Benchmarketing. Este análisis identifica los recursos y capacidades comparándolos tanto intraindustria como interindustria, lo que permite evaluar si la forma en la que se desarrollan las actividades de una empresa constituyen las mejores prácticas. En la siguiente imagen podemos ver el proceso de Benchmarket que consiste en el siguiente como se puede ver en la imagen. A continuación vamos a ver el análisis BRIO. Con esta técnica la cooperativa puede detectar cuáles son los recursos y capacidades que pueden proporcionar una determinada ventaja competitiva frente a sus competidores que sea sostenible en el largo plazo. El análisis BRIO está compuesto por cuatro términos. Tienen que ser valiosos que permiten nuevas oportunidades en el mercado, raros, únicos o escasos, que son específicos de la empresa y difíciles de obtener en el mercado y no está a disposición de todos los competidores. También tienen que ser inimitables, es decir, que son difíciles de copiar o imitar por la competencia y organizados, explotados eficientemente por la empresa y complementario. La empresa está organizada para aprovechar el potencial de los recursos y capacidades. Asimismo, el análisis BRIO se suele representar de la siguiente manera. Y con esto damos finalizado el análisis interno de la cooperativa.